¿Qué pasa con los cabros? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo el gran once de la selección de Marruecos, próximo rival de la selección chilena. Así que sin nada más que agregar, comencemos con el video, pues guachos pelados. La selección chilena vuelve a las canchas en dos partidos amistosos que se llevarán a cabo ahora a fines de septiembre. Ambos partidos se jugarán en Europa, primero ante la selección de Marruecos y posteriormente ante la selección de Qatar. Hoy nos centraremos en Marruecos, que personalmente cuando comencé a investigar un poco más sobre este seleccionado, me sorprendió la calidad de jugadores con los que cuenta. Creo que a más de alguno le va a llamar la atención el nivel de los leones del Atlas. Y a continuación pasaremos a revisar el gran once que podría presentar la selección de Marruecos versus Chile. Y comenzando con el arquero estaría Bono, de 31 años, que actualmente milita en el Sevilla de España, donde suele ser titular. Y por el seleccionado de Marruecos ya ha disputado 44 partidos. Como lateral derecho estaría a Kraft Hakimi, de 23 años, que actualmente milita en el Paris Saint-Germain de Francia, donde suele ser titular, para mí uno de los mejores laterales derechos del mundo. Y ya por la selección de Marruecos ha disputado 51 partidos, anotando 8 goles. La pareja de centrales estaría compuesta primero por Roman Sainz, de 32 años, que recientemente fichó por el Besiktas de Turquía proveniente del Wolverhampton de Inglaterra. Ya se asentó como titular y por la selección de Marruecos ha disputado 63 partidos, anotando un gol. Y el otro defensor central sería Nayef Aguer, de 26 años, que recientemente fichó por el West Ham United de Inglaterra, a cambio de 35 millones de euros proveniente del Stade de Rennes de Francia, y en la selección de Marruecos ha disputado 25 partidos, anotando un gol. Como lateral izquierdo estaría Adam Massina, de 28 años, que recientemente fichó por el Udinese de Italia, proveniente del Watford de Inglaterra, y ya ha sido internacional con Marruecos en 16 oportunidades. El doble 5 estaría compuesto por Sofianan Rabat, de 26 años, que milita actualmente en la Fiorentina de Italia, donde suele ser titular en la viola, y en la selección de Marruecos ya acumula 36 participaciones. Y por Abduja Rowi, de 24 años, que milita actualmente en el Sassuolo de Italia, donde suele ser titular. Él anteriormente representó a la selección de Países Bajos en categorías menores, pero aceptó jugar por Marruecos, ya ha sido convocado, y se especula que debutaría en esta doble fecha de partidos amistosos. Como volante ofensivo estaría Amin Harit, de 25 años, que recientemente llegó a préstamo al Olympique de Marsella de Francia, proveniente del Schalke 04 de Alemania. Anteriormente representó a la selección de Francia en categorías menores, pero ya representando a la selección de Marruecos, acumula 14 partidos. Como externo por derecha encontraríamos a Hakim Sijek, de 29 años, que milita actualmente en el Chelsea de Inglaterra. Si bien estuvo apartado de la selección, se especula mucho con su vuelta en esta doble fecha de partidos amistosos al combinado nacional, donde ya ha disputado 40 partidos, anotando 17 goles. Como externo por la izquierda estaría Sofiane Bouffal, de 28 años, que milita actualmente en el Anguer de Francia, donde en este inicio de temporada ha jugado 5 partidos, anotando 2 goles y dando 2 asistencias, y por la selección de Marruecos ha jugado 29 partidos, anotando 4 goles. Y por último, como centro delantero, estaría Yusef Nesiri, de 25 años, que milita actualmente en el Sevilla de España, y por la selección de Marruecos ha disputado 48 partidos, anotando 14 tantos. Y el once titular que podría presentar la selección de Marruecos versus la selección chilena sería el siguiente, con Bono en portería, línea de 4 con Hakimi como lateral por derecha, pareja de centrales Saiz y Agüer, Mazina como lateral por la izquierda, un doble 5 compuesto por Anrabat y Harrowi, Sijek como externo por derecha, Bouffal como externo por la izquierda, Harit como volante ofensivo, y como centro delantero, Nesiri. Otros jugadores de la selección de Marruecos a tener en cuenta son los siguientes, el lateral derecho, Nasuir Masarraoui, de 24 años, del Bayern Múnich de Alemania, el lateral izquierdo, Sofian El-Karouani, de 21 años, del NEC de los Países Bajos, los defensores centrales, Soujair Fedal, de 32 años, del Real Valladolid de España, Akraf Dari, de 23 años, del Stade de Brest de Francia, y Ismael Kandous, de 24 años, del Unión Sangallois de Bélgica, los volantes Isram Lousa, de 23 años, del Watford de Inglaterra, Asedin Ounay, de 22 años, del Anguer de Francia, y Selim Amalá, de 25 años, del Estándar Lieja de Bélgica, los externos por derecha, Zagaria Abouklal, de 22 años, del Toulouse de Francia, y Nordin Amrabat, de 35 años, del AEK Atena de Grecia, los externos por la izquierda, Zabde, de 20 años, de los Asuna de España, Tariq Tizoudali, de 29 años, del Ghent de Bélgica, y Usama Idrisi, de 26 años, del Feyenoord de los Países Bajos, y, por último, el delantero centro, Munil El Hadadi, de 27 años, del Getafe, de España. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado el video, les agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like, o que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video, déjenme en los comentarios qué les parece la selección de Marruecos, y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense a todos, los quiero caleta, besitos, besitos, chao, chao.